Música Fui estudiante de la maestría en ecología integrativa de aquí del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Yo trabajo en el laboratorio de herpetología que básicamente se encarga de estudiar la diversidad, la composición y muchos aspectos sobre la biodiversidad, pero en especial de este grupo de animales reptiles y anfibios. Como podemos ver aquí atrás de mí está la colección de anfibios y reptiles de este instituto. Yo en mi investigación utilicé a estos individuos para poder accesar a conocimiento básico sobre su biología. Por ejemplo, una parte medular de mi trabajo fue investigar algunos aspectos reproductivos de estos individuos. Pero también parte de su conducta que me esencial era de reconocimiento de presas. Algo que me gustaría comentar es que este grupo de animales son importantes depredadores en la naturaleza. Forman parte de las cadenas tróficas y son importantes reguladores de sus presas en su medio ambiente. Por ejemplo, la serpiente que tengo aquí recibe el nombre de serpiente minera o serpiente de tierra. Es una serpiente inofensiva que no presenta veneno y no es de peligro para el ser humano. Como lo pueden ver, no estaría entonces manipulándola. Es una especie endémica aquí a México. Realmente es bastante dócil, como lo pueden ver, pero también es una especie de la cual lamentablemente poco sabemos sobre su biología. Por eso es que mi investigación pretendía contribuir al conocimiento de este selecto grupo de animales. En cuanto a la conducta quimiosensorial que yo investigué de ellas, tiene que ver ya con otros aspectos como el reconocimiento de presas, podemos darnos cuenta de que estos animales son altamente quimiosensoriales. Pueden reconocer a las presas, a los diferentes tipos de presas y hacer una discriminación de ellas. Esto les ayuda a poder elegir el mejor tipo de alimento en su hábitat. Esto les puede costar mucho si seleccionan un mal alimento, lo cual implicaría muchos costos de su reproducción. Como lo ven, ahorita me está bañando con un excremento, que es una técnica de defensa de estos animales cuando sienten la presencia de un depredador. Esto también es una estrategia de defensa química. Una forma por la cual ellos han evolucionado para reconocer las presas es mediante las señales químicas. Las señales químicas les pueden brindar mucha información sobre el ambiente, sobre el tipo de presas que van a consumir, incluso si hay depredadores cercas, si hay una potencial pareja por la cual reproducirse. Entonces han evolucionado de una manera sensacional en este aspecto y por eso es importante estudiar estas habilidades en estos y muchos otros reptiles, lo cual nos puede accesar mucho de información para futuros planes de manejo en cautiverio y reproducción en caso de que se vieran amenazadas por factores como la destrucción de su hábitat. Podemos y debemos aceptar convivir con ellos, respetando sus espacios naturales y protegiéndolos de las actividades humanas, por ejemplo, evitar destruir su hábitat. Porque también una cosa interesante es que muchas personas tienden a extraer estos animales para tenerlos como mascotas en sus casas, entonces eso tampoco es una muy buena idea. Los animales han evolucionado naturalmente para vivir en sus hábitats y yo creo que ahí deberían de vivir, ahí deberían de quedarse para cumplir sus funciones como las cuales ya les había mencionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!